Soy un hombre que desde niño soñaba con personajes, imaginaba mundos y vivía esa fantasía por unos instantes. Con los años el sueño se fue forjando en las paredes del taller de teatro de la secundaria y ahí fue donde ese primer encuentro con la ficción, el calor de las luces y el sentir del público que descubrí mi vocación. Los años le han hecho honor a la determinación que desde niño nació en mí, ser actor. Vivo ese sueño desde la perspectiva de que mi trabajo puede generar en el otro ganas de moverse hacia mejores lugares, de sentir, de cuestionarse, de imaginar, de creer, de creer que nuestra realidad puede ser mejor. Yo soy lo que sueño, lo que pienso, lo que construyo.